Por mejorar las características biodegradables y antioxidantes de un plástico de origen natural, la investigadora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, Erlinda Soto Valdés, y su equipo obtuvieron el Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos en Hermosillo, Sonora. Gracias a que con su trabajo logró mejorar las características biodegradables y antioxidantes de un plástico de origen natural, la investigadora del CIAT, Erlinda Soto Valdés, y su equipo obtuvieron el Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Luego de varios años de investigación se logró la creación de un tipo de plástico, que además de degradarse en un mes en condiciones de composta, ayuda a extender la vida del alimento que se envasa en él. La novedad es que este es un material que no se va a quedar contaminando en el medio ambiente al tirarlo a la basura, y que no se va a depender del petróleo para obtenerlo. Además el tocoferol es un antioxidante de origen natural, no se va a utilizar un antioxidante artificial. Entonces de alguna manera queremos contribuir a no contaminar el medio ambiente. Esta es la segunda ocasión que la investigadora obtiene este reconocimiento nacional, por lo que se muestra satisfecha por el gran trabajo que representa lograr resultados de este tipo, sobre todo que también tengan aplicaciones en la vida diaria y en la mejora del medio ambiente. Este resultó ganador en el área de tecnología porque este trabajo no sienta las bases para que ahora se trabaje con la producción de botellas, con la producción de charolas, con la producción de bolsas que puedan ya utilizarse comercialmente. Y bueno, y resultó mejor que otros trabajos, entonces estamos muy orgullosos y satisfechos con eso. Para la doctora Soto Valdez su trabajo no culmina con el premio, al contrario, su interés por contribuir con la ciencia de los alimentos la hace ya haber iniciado nuevas investigaciones con el mismo material, ahora con antioxidantes naturales que se puedan obtener de residuos industriales.